Hola, ¿qué tal mis Glamas Beauties? Gracias por acompañarme una vez más. Qué gusto que estés compartiendo este espacio nuevamente conmigo. Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Rosaura para las personitas que todavía no me conocen. Y el día de hoy les voy a estar presentando algunas brochas nuevas Fude que tengo por ahí de distintas marcas como Haku Horo, Chiku Horo, Sonia G, Refer, alguna que otra marca que no se me viene ahorita a la mente, pero pues ahorita te vas a dar cuenta porque ahorita las vas a ver en acción. Antes de proseguir con esta presentación, me gustaría hacerles saber que la mayoría de estas brochas están hechas con cerdas naturales o pelo natural de animalito. Y entiendo que vemos algunas personas que no nos gusta adquirir este tipo de brochas ni nos gusta escuchar, hablar del tema. Lo entiendo, lo respeto. A mí sí me gusta adquirir este tipo de brochas. En gustos se rompen géneros, pero si tú eres este tipo de persona que no tiene esa preferencia, lo respeto. Si no deseas quedarte a ver el resto de la presentación, te agradezco que hayas llegado hasta aquí y espero verte en la próxima presentación. Para el resto de ustedes que desean continuar aquí conmigo, muchas gracias también. Y vamos a proseguir con la presentación de estas brochas Fude. Que Fude significa brochas japonesas o típicamente brochas de caligrafía. Yo en mi colección tengo de distintas marcas de brochas de cerditas naturales, pero también tengo muchas brochas que son hechas de fibras sintéticas. Hoy en día hay una tremenda cantidad de marcas que fabrican este tipo de brochas que déjame decirte que son buenísimas, buenísimas. Hablemos de marcas tan populares como It Cosmetics, que nos presenta unas brochas de excelente calidad. Real Techniques, que son también de muy buena calidad. Y brochas de precios muy razonables, económicos y bueno, tantas otras marcas. Pero también me gustan las de cerdas naturales. ¿Por qué? Porque me gusta el performance del pelo natural. Me gusta también la manera en la cual están elaboradas, que están hechas por artesanos japoneses. Están hechas a mano. Hay unas que tienen un decorado precioso. Hay de diferentes tipos de pelitos, de diferentes animalitos. Pero ni siquiera me voy a meter en ese tema, porque déjame decirte que el hablar del comportamiento de los diferentes pelitos de estas brochas o las cerdas naturales de estas brochitas, olvídalo. Es como meternos, como decimos, en un rabbit hole. En una, como es, en una madriguera o en un agujerito, hay un hoyo ahí de conejo. Vamos a proseguir con la presentación de estas primeras brochas que son de esta marca, de la marca de Refere, que es una brocha muy, perdón, una marca muy popular. Tengo ahorita aquí seis. Estas son más que todo para aplicarnos sombritas. Voy a iniciar con esta brochita, que es la número 27, que es la brocha para difuminar más esponjosa en su línea. Y esta fue creada para difuminar con más precisión y eficacia. Y comparándola con las otras brochas para difuminar en la cuenca, esta es más plana y esponjosita en la parte superior. Ideal para difuminar fácilmente. Por eso tiene esta formita, así como de una velita, esta forma cónica. Y bueno, pues esta brochita nos va a servir para depositar color. Por supuesto que sí, porque está, como puedes ver, está lo suficientemente firme para hacer eso. Pero también para difuminar, porque aquí en la punta es muy así como muy plumosita. Así es como digo yo, no es así tan densa. Pero por esta forma que tiene, también nos va a servir para aplicarnos sombrita ahí en la cuenca con más precisión. Y también nos va a ayudar a difuminar cuando hacemos así líneas con más precisión, nos va a ayudar a difuminarlas. Estas brochas están hechas por artesanos japoneses en Kumano, Japón, con pelo natural sin cortar. Y están hechas de cerdas de cabra socojo y de cabra saicojo, dependiendo de la brocha. Tenemos esta otra que es la número 16, que es una brocha que tiene una forma de punta cónica de cerdas muy suaves, al igual que la otra. Y es ideal para aplicar una base rápida de color en los párpados. Por esta forma que tiene, también sirve para añadir un difuminado a líneas precisas. O sea, cuando te realizas también una línea ahí precisa y lo vas a poder hacer mejor con esta brocha que con la otra, con la número 27. Mira, y aquí puedes ver la diferencia de estas dos brochitas. Esta tiene más punta, la otra es así más plumosita. Entonces esta más te va a servir para difuminar. Esta para realizarte ahí líneas también más precisas cuando deseas que te quede ahí muy marcada, pero también la vas a poder difuminar. También aquí, también aquí en el interior. Todas son ligeras, confortables, hechas muy bien, calibradas también muy bien para que no sean ni muy pesadas, ni muy ligeras, que sean muy confortables, ni muy gruesas. Hay otras que son un poquito más delgaditas, pero están hechas muy bien desde lo que es el mango, la férula y, bueno, por supuesto, las cerditas, que como ves, están muy suaves. Esta es la brocha número 14, también de Reford. Y esta es una brocha, mira, bien exquisita, delgadita. Y mira, la vamos a comparar con esta otra brocha, que es la número 16. Y ve el tamaño que tiene. Es más delgadita también. Y esta brocha ha hecho, ha sido, perdón, hecha a perfección y calibrada para todo tipo de ojos, pero más enfocada en el tipo de ojo, así como el de tu servidora. Este ojo encapotado para aplicarnos sombritas más a precisión. A mí me gusta mucho este tipo de brochitas. A mí me gusta trabajar con brochitas que sean así exquisitas. ¿Por qué? Precisamente porque tengo, mira, mi párpado ahí encapotado. ¿Ves? Mira, aquí ni tengo espacio en lo que es ahí el párpado móvil. Ve nada más. Y esta brochita, mira, está perfecta para cuando deseas aplicarte así como colorcito a precisión en lo que es aquí el párpado móvil, también aquí en el interior. Cuando deseas realizarte una línea, sí, mira, con más precisión, pero que no necesita mucho difuminado, que deseas que te quede así marcadita. También para aplicarnos sombritas así con precisión aquí en la parte inferior de las pestañitas. Es muy suave, así que no te va a picar, no te va a molestar. No molesta en lo absoluto. Mira, cuando te estás aplicando el producto aquí en la parte inferior, de las pestañas, vamos con otra brocha, mira, exquisita, delgadita. Esta es la número 13 también de Refers. Seguimos con esta marca. Mira, la voy a poner junto a la que te acabo de presentar, que es la 14, que como puedes ver son casi, casi no, son del mismo tamaño. El mango es del mismo tamaño. Solamente las cerditas, mira, de esta que te presenté anteriormente, de la 14, son más largas, más puntiagudas. Estas se parecen mucho a dos brochitas que tengo aquí de la marca de Morphe, que ahorita ya están así como medias desgreñaditas estas brochitas. Las 507 y las 506, que cuando las he utilizado, ustedes me preguntan que qué brochitas son. Me gustan mucho utilizarlas porque me dan precisión ahí. Y bueno, pues esta es la brocha más pequeña de difuminado en la cuenca. Y este tipo de brocha te ofrece precisión, pero es lo suficientemente esponjada y suave para difuminar. Y la forma ha sido calibrada perfectamente bien para ser funcional en todo tipo de párpado también, incluyendo párpado encapotado como el de tu servidora. Es perfecta porque te puedes aplicar las sombritas con precisión ahí en el interior, también aquí en el exterior. Puedes hasta empacar color, difuminarte, hacerte líneas aquí, mira, para definirte más ahí. Lo que es la cuenca también la puedes utilizar para aplicarte sombritas en esta parte de aquí de abajo, difuminar también el delineador, también arriba, también aquí en la parte inferior de las pestañitas, como estoy segura que por ahí estás viendo en estos clips que te estoy presentando. Así que es una brochita que nos va a servir mucho a las personitas que tenemos los ojitos así encapotados. Y si no los tienes encapotados, bueno, también te va a servir para las otras cositas que te mencioné. Vamos con otra brocha de Referred y esta es la número 12. Y como puedes ver, esta es una brochita que tiene las cerdas más cortitas, más densas, está más firme. Y esta brocha es de alto impacto para plasmar color por esa punta que tiene chata y por lo denso que es. Y está perfecta también para realizar un maquillaje ahumado rápidamente porque te puedes aplicar ahí una sombra en crema y nada más la difuminas ahí rápidamente. Difuminas también en la parte superior y te va a quedar perfectamente bien. Esa es la ventaja de este tipo de cerda que la puedes utilizar en productos en crema y también productos en polvo. Y por eso yo pienso que son muy populares estas brochitas también. Vamos ahora con la última que tengo aquí de la marca de Referred y esta es la número 21. Y como puedes ver, es una brochita así de lengüita. Y esta es una brocha de sombreado diseñada para sombras brillantes y productos en crema. Así que con este tipo de brochitas vas a poder aplicarte la base de las sombras. Te vas a poder cortar la cuenca y hacerlo con precisión también porque mira, es muy fina ahí en la punta, muy delgadita y es plana. Está hecha de una mezcla de fibras sintéticas y naturales. Es de cerdas firmes y esta te va a levantar el producto mejor cuando es mojada, sobre todo con estas sombritas que son así brillantes o satinadas porque te va a levantar mejor el producto, no se te va a caer, no vas a tener el mismo fallout ahí y las vas a aplicar con más precisión. Y bueno, pues hablando de precisión, no tan solo te sirve para cortar la cuenca ahí, sino que también cuando estés aplicando las sombritas ahí que te queden en lo que es justamente la línea donde cortaste la cuenca, bueno, pues lo vas a poder hacer con precisión con esta brochita. Vamos a seguirle ahora con una brochita de la marca Coyudo. Y esta brochita la adquirí recientemente. ¿Dónde la tengo? Oh, wow, la perdí. Sé que la traía perdida. Dije, ¿cómo puede ser si apenas la acabo de comprar? Pero es que ustedes no saben el nido de ratas que tengo ahorita allá en el otro estudio que tengo en la otra habitación porque pues ando así como caricatura en aquel algunas cosas, en este vengo y hago otras, pero tengo un nido de ratas. Déjenme decirles, así como las ratitas que acumulan garritas y cositas y así, bueno, así, así tengo yo el nido de ratas. Y esta es mi brochita Yoshiki y es una de mis más recientes adquisiciones de las cuales me siento bien orgullosa porque es la primer brochita que tengo así de este tipo. Me encanta. Ve nada más simple, sencilla, elegante, negra, aquí dice Yoshiki y ve la forma que tiene, esa forma puntiaguda, que qué bárbara, estoy chifladísima porque no tengo otra brocha igual a esta. Y esta brocha es de la serie superior de Coyudo. Aquí la van a poder ver ustedes más detalladamente. Vean cómo están las cerditas ahí. Está hecha de pelo de mapache tanuki. Y este tipo de cerdas son más flexibles, controlables y duraderas que las de la comadreja, o sea, que las de Weasel o las de Kolinsky. Y las cerdas de esta están empacadas a precisión estrechamente y lo suficientemente firmes para permitirnos levantar efectivamente el producto. Son de una suavidad única para ser gentiles en los ojos y no raspar. Y el tipo de cerdas, estas tienen una larga historia de uso en brochas de caligrafía por la habilidad de dibujar líneas. Funciona excelente con productos en crema, con productos en polvo también. Y las cerdas de estas brochitas son muy populares para fabricar estas brochitas que son para el perfilado de las cejas por la firmeza que tienen, pero a la vez son lo suficientemente suaves para realizarnos esos delineados también con más precisión. Y estoy chifladísima porque ve nada más la punta. O sea, yo sueño y vivo vilmente engañada. Así que tengo esos párpados, así esos hojazos grandísimos que me puedo realizar esos maquillajes a la Luis Torres, así con delineados, así muy apenas. Mira, está perfecta la punta para aplicar mi sombra en ese pequeño, pequeño espacio que tengo ahí. Mira, de párpado. ¡Qué bárbara! De párpado. Pero ¿sabes qué? Mira, ya hablando en serio, yo sé que le voy a sacar, pero un tremendo provecho en mis modelos cuando realice esos maquillajes avant-garde. ¡Qué bárbaro! Ya estoy así alucinando. Ya necesito, ya me hormiguean mis manitas para hacer ese tipo de maquillajes locochones que ustedes saben que eso es lo mío. Pero bueno, me encanta, me encanta. I treasure this brush. O sea, la tesoro porque no tengo otra igual a esta. Está perfecta y yo sé que ustedes la van a querer. Yo sé que sí. Y bueno, pues vamos a ver la siguiente o las siguientes porque sí tengo diferentes brochitas de esta marca Hakohoro. Y esta primera es la I1-42 que ustedes ya la han visto. Esta estoy segura que la ordené porque tengo dos por ahí y me han gustado tanto y las utilizo mucho, mucho. Esta brochita es 100% de fibras sintéticas, pero no parece. Tiene una suavidad y como puedes ver, la forma esta que tiene, así también como cónica, pero es más redondeada aquí en la punta, pero es también muy firme. Con esta brochita me puedo aplicar color aquí excelentemente. ¡Qué bárbaro! ¡Me encanta! Porque mira, me aplico color y luego difumino así hacia arriba. Aplico color y difumino hacia arriba. Me queda perfecta aquí, mira, en lo que es esta área de mi párpado móvil y también para subir, perdón, la brocha aquí a la cuenca. Y pues perfecta para aplicar también productos en crema, para difuminarlos, porque es de fibras sintéticas. También si te aplicas una sombrita en crema y te estás realizando también un ojito ahumado, mira, con esta la vas a poder difuminar perfectamente bien. También para aplicarme color aquí en esta parte. Es una brochita muy versátil. Mira, tanto que me gusta esta brochita que es la tercera que tengo. Ahí y las otras están también en muy buena condición, pero digo, me gustó tanto que tuve que ordenar otra. O quizás, digo, con mi cerebro menopáusico ya ni me acordaba, ¿verdad? Cuando la ordené que tenía otras dos. Esta siguiente también es de Hakohoro. Es la G55-23. Y ahí puedes ver que es una brochita plana, pero tiene densidad. Y en comparación con esta otra de Redford, tiene mucho más densidad. Es más esponjocita. Las cerdas son más largas. Es mucho más suave. Y esta, a diferencia de aquella, te va a servir para aplicarte sombritas. Sobre todo sombritas en polvo. Porque está hecha de una combinación de fibra sintética, pero también de pelo natural, de ardilla azul. Y es por eso que es muy suave, aunque tiene estas fibras sintéticas. Y es por eso que va a servir también para aplicarnos productos en polvo, sombritas en polvo, para difuminarlas así con facilidad. En esta parte no molesta para nada. Y porque tiene esas cerdas naturales de ardilla azul, que la hacen sumamente suave, bueno, pues te va a dar un acabado de color natural. Me dio mucho gusto cuando la recibí, porque no tengo otra brochita igual a esta. Esta siguiente brochita es también de la marca Hakohoro. Y déjame decirte francamente que cuando la recibí, tenía sentimientos encontrados. No sabía si sentirme contenta, porque es una brocha totalmente diferente a todas las brochas que tengo. O si sentirme decepcionada, porque no era lo que yo esperaba. Pero ahora como que ya le agarré saborcito, y tanto que hasta quiero ordenar alguna de sus hermanitas. Porque creo que tiene como de 3 a 5 iguales, bueno, no idénticas, obviamente de cerditas diferentes, de diferentes formas. Y yo creo que sí las voy a ordenar, porque son muy especiales. Y bueno, mira, ya no te la hago más cardíaca. Mira, aquí la tienes. Ve esta brochita. Y aquí puedes ver el tamaño que tiene. Mira, es pequeñita, pequeñita, pero es una brocha delicada, delicada. Ve las cerdas que tiene, larguitas, suaves, pero mira, bien, o sea, firmes, densas. Nada más aquí en la puntita, pues no, está. Está muy suave. Esta es considerada una brocha tradicional que Hakuhoro continúa creando. Y aquí puedes ver el mango, cómo está hecho. Mira, muy delicadamente, con materiales que son del árbol de cana, que básicamente es la corteza del árbol de ratán. Yo he visto los muebles de ratán, pero no había visto este tipo de brochitas. Mira, está envuelta toda, 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 así en una tirita muy delgadita. Me encanta que tiene este listoncito ahí para colgarse. O sea, es una brochita muy diferente y delicadita. Está hecha con cerdas de cabra y esto la hace especial para utilizarla con productos en crema, con productos también en polvo. Yo la utilizaría en mi gusto muy personal, más con productos en polvo. Se me hace excelente para aplicarme el polvito aquí en el contorno porque tiene esa firmeza que hay en ocasiones que yo busco en estas brochitas cuando deseo que me quede el producto bien empacadito ahí. Una capa muy fina de producto, pero que me quede bien empacadita ahí en lo que es todas mis líneas de expresión que tengo ahí. Y también por la manera en la cual están prensadas las cerdas que están así como bien comprimidas, la hace que también sea lo suficientemente firme, pero a la vez por esta forma cónica que tiene, también la hace muy suave aquí en la punta. Y está perfecta también para aplicarnos productos en crema aquí en el contorno y darnos precisión, pero lo suficientemente suave para difuminarlos también. Sí, me gustó. Vi una hermanita de ella que tiene las cerdas así como más esponjositas, como que es más plumosita, así como digo yo, como más plumosita, más esponjosa, más light, que me gusta así como para aplicarme el rubor. Así que, bueno, pues quizás próximamente la vayan a ver. Es que qué bárbaro, ¿verdad? Es todo que agarre uno el olote de estar ordenando una cosa y otra y otra, ¿verdad? Se vuelve algo compulsivo. Y bueno, pues eso me pasa a mí. No sé a ti, pero eso me pasa. Esta siguiente es la G6050 y también es de la marca de Haku Horo. Yo no me esperaba esta brocha así. Qué bárbara. Mira, primero que todo, déjame decirte que esta brochita me gusta para nada más irme a acostar por ahí y que mi viejo nada más me esté sobando así con esta brochita porque tiene una suavidad. Ni siquiera la quiero utilizar para aplicarme. Ay, ve nada más. Mira, ve cómo se abre. Ni siquiera la quiero utilizar para aplicarme cosméticos, francamente, porque qué bárbara. Mira, así como self-soothing, así. Ay, se siente como seda. Qué bárbara. Estoy hipnotizada con esta brochita. Y bueno, pues esta es la G6050, la Kibo Dusting Brush, que tiene estas cerdas larguísimas. Y esta serie de brochas de Kibo han sido usadas en el arte japonés de Maki-e. Y aquí te presento unas imágenes que significa imagen salpicada. Está hecha de cerdas de ardilla azul posicionadas para dar un acabado muy tenue, muy ligero, para darte un colorcito como si te saliera de adentro hacia afuera por la manera, mira, en la cual tiene las cerditas. Ve que no están uniformes. Tengo otra brochita muy parecida a esta y también es una brochita jacohoro que la utilizo para aplicarme el iluminador y también está hecha así, de esta forma. Esa está hecha con cerditas de cabrita. Entonces no está tan suave como esta. Esta, qué bárbara. Me encanta, me encanta. Perfecta para aplicar el iluminador. Y bueno, pues también supuestamente el rubor. Una suavidad de esta brocha que no les puedo ni describir. Y aparentemente no levanta el suficiente producto, pero al momento de aplicarlo ve cómo lo deposita y no se ve ni principio ni fin en el difuminado del iluminador. ¡Wow! Esa es la última brocha de la marca jacohoro que tengo por presentarte. Y ahora voy a pasar a la marca jacohoro con esta brochita de las series Takumi. Esta es la T13. Es una brocha para aplicarnos las bases líquidas y las bases en crema. Y como puedes ver, es una brocha cortita, pero es muy robusta. Como puedes ver, tiene estas cerdas que son de cabra saicojo. Es sumamente suave. Tiene una suavidad riquísima. Y tanto que la marca la describe como una brocha tan suave, con una suavidad que ni siquiera una esponja al aplicarte la base ahí te va a dar esa sensación, esa suavidad como esta brochita. Está hecha de pelo de cabra saicojo de la parte del cuello que supuestamente de ahí es donde sacan el pelo más fino de la cabra de aquí del cuello y también de la parte de atrás del cuello es de donde sale el pelo así suave, fino. Está bien, bien densa, pero muy suave a la vez. Y esos contornos que tiene, mira aquí, esta forma vaya redondeada que tiene, la hace especial para que se acople a los contornos de nuestro rostro, de nuestro cutis, para difuminar las bases así con unos acabados muy ligeritos, muy tenues, que se te vean así muy difuminadas, muy naturalitas. También porque está tan densa, pues también para aplicarte la base con más cobertura, que te quede un poquito más gruesa, pues también lo vas a poder lograr con esta brochita. Todo, todo de esta brocha me encanta. Me gusta que es así gruesa para poder aplicarme la base como con más firmeza y también tener más control, o sea, me encanta, me encanta y la suavidad que tiene también. No pica, el pelo es que bárbara, sumamente, sumamente suave. Estas dos últimas brochas que te voy a presentar a continuación son de la marca de Sonia G. Esta en particular que tengo en mi mano es mi más reciente adquisición. Es la última que he adquirido de todas estas brochitas. Y las brochas de esta marca, por si no estás familiarizado con esta marca, bueno, se venden en Beautylish y son unas brochas exquisitas, delicadas, preciosas. Me encantan, me encantan. Están hechas también por artesanos en Japón. Y ven nada más esta preciosura. Esta es la Jumbo Bronzer. Es una brocha para aplicar el bronceador o para aplicar también el polvo. Estos productos así en polvo. Y hablemos, mira, de la presentación. Este acabado que tiene el mango. Ese color, ese degradado de azul a negro. Con el nombre de la marca, el nombre de la brocha también aquí. Ve la férula. Me encanta. Es preciosa. Preciosa. Y esto que esté así como, mira, pinch, que esté presionada de ahí. A mí en particular me gusta. Yo prefiero que mis brochas estén así, aunque pues, digo, si no están, pues también, también. Pero esto me hace sentir más segura de que va a ser más duradera, aunque estas brochas son de muy buena calidad, muy duraderas, de que no se les va a caer el pelito, aunque es normal que se caiga alguno que otro pelito. Pero siento que esto todavía me asegura más que no suceda eso. Y las cerdas son sumamente, sumamente suaves. Ve nada más el tamaño de esta brocha. Y es la nueva edición a la colección Sky. Y no es de edición limitada. Está hecha de unas suaves cerdas aterciopeladas que ofrecen la perfecta flexibilidad para difuminar el producto sobre la piel sin perturbar el maquillaje ya aplicado. Las cerdas de estas son teñidas de pelo de cabra saicojo. Y es precisamente este proceso el que las hace que tengan más volumen haciéndola más efectiva al momento de difuminar el producto. Es por eso que nos podemos dar un acabado así muy tenue, muy ligerito al momento de difuminar, que no nos queden bordes, que no nos queden líneas marcadas. Es una brocha excelente que a mí me gusta también para aplicar polvo suelto, también para aplicar polvo prensado. Lo ve, es tan suave que hasta para aplicar el polvo o sellarte aquí en lo que es el contorno del ojo te sirve. Me encanta, me encanta esta brocha. Qué bárbara, está suave. La puedes utilizar también. Si a ti te da tu regalada gana para aplicarte el rubor, bueno, pues si a ti te gusta para eso, utilízala para lo que te dé tu real gana. Tú sácale provecho. Y si te gusta esta brocha, aunque no es de edición limitada, bueno, pues nos dice Sonia que no sabe si va a volver a poder hacer una brocha así de este tipo, con este tipo de cerditas, porque se le está complicando a ella la situación. Así que, bueno, sobre aviso, no hay engaño. A mí me ha encantado y voy a seguir comprando más brochitas de esa colección, de esa línea. Y bueno, pues esta última también es de Sonia G. Y esta ya la había comprado yo antes. Te lo repito que esta es la última adquisición. Y cuando recibí esta brocha, todavía no había abierto esta siguiente que te voy a mostrar, que es la Niji, N-I-J-I, la Niji Pro. Es una brocha también preciosa, preciosa. Ve nada más ese acabado que tiene también aquí en el mango. También tiene esas cuatro capas de laca. Este pinching que tiene ahí, esta presión que tiene la férula, hace que la brochita sea una brochita más plana. Es un poquito más plana que esta otra. Mira, ahí puedes ver. Aquí ahorita te las voy a mostrar lado a lado para que puedas ver las diferencias. Y esta también está hecha de cerdas de cabras, ahí cojo y ve cómo lucen aterciopeladas, preciosas. Perfecta para la aplicación también del bronceador, también para la aplicación del polvo y porque son bien flexibles. Se adaptan perfectamente bien también, mira, al contorno de nuestro rostro. Puedes aplicarte los productos, difuminártelos. Ve nada más, mira, todo lo que cubre esta brocha. Me encanta. Esta está perfectamente bien calibrada, mira, desde la punta del mango hasta la férula para permitirnos aplicar la presión justa y necesaria que necesitamos para aplicar el producto efectivamente sin ningún problema. Y aunque es muy parecida a la jumbo, bueno, pues no es igual. Mira, yo francamente te voy a decir que si yo me hubiese percatado que ya tenía esta brochita, no me había dado cuenta porque la tenía envuelta. Quizás no hubiera ordenado la jumbo, pero pues quién sabe, porque no son iguales. Mira, para empezar, el manguito de la jumbo es más largo. La jumbo es esta. Esta es la Niji y esta es la jumbo. Es más largo. Ahora, ve también las cerdas. Mira, las de la jumbo son más largas, que las van a ser más flexibles, todavía más suave. Esta las tiene más cortitas, pero mira, al final de cuentas, yo pienso que estas dos brochitas te van a aportar lo mismo. Ahí puedes ver cómo esta, como que se doblan con más facilidad que esta otra y esta la siento todavía más robusta. Y es por eso que yo siento que con esta también me puedo aplicar hasta el rubor, porque es más suavecito. Y esta Niji te va a ayudar con productos que sean más stubborn, ya que me refiero cuando digo stubborn, que sean así como más prensaditos, porque pues esta es un poquito más densa, más firme. Y al momento de aplicarlos, pues te va a ayudar a que los apliques también con más precisión y que puedas intensificar más rápido el color. A diferencia de la jumbo, que la jumbo te va a servir más como para aplicar los productos ahí en la superficie, con más ligereza, que te queden más difuminaditos, difuminar más los bordes. Así que si tú eres de manita pesada y como que sientes que no calibras bien ahí cuando te aplicas los productos y que te quedan muy cargados o que tengas un producto que digas tú, ay cariño, este producto es bien pigmentado, pues mira, esta brocha te va a servir más porque va a tomar el producto con más ligereza. Y al momento de aplicarlo, no vas a correr el riesgo de que te quede ahí como manchado, que te quede parchoso y lo vas a poder difuminar muy fácilmente. Así que si hay diferencias, ya es cuestión de criterio, de gusto, lo que a ti te guste más y si te gustan las dos, bueno, pues ordénalas también. Yo por lo pronto te digo que voy a ir formando mi colección de las brochitas de cada una de estas series. No, qué bárbaras, estoy acabada, no me hagan caso, por favor, cuando les digo que voy a, que voy a, voy a hacerme todas las colecciones, por favor, eso no me hagan caso porque entonces vamos a ir a dar todas a la banca rota y ustedes junto conmigo. Así que tranquilitas, digo, sensatez, por favor, porque ahorita no lo hay y le vamos a echar toda la culpa a esta hinche menopausia. Y ya mejor con eso me despido porque se me va el hilo aquí, se me va la hebra, el comadreo aquí, ustedes saben que me encanta, aquí me puedo quedar así como si el hinche banco me debiera a mí, aquí me puedo quedar horas y horas comadreando con ustedes. Espero que se la hayan pasado de lo lindo, que hayan disfrutado estar aquí conmigo, así como yo disfruto estar con ustedes. Y espero que lo hayan disfrutado tanto, que no se me vayan a perder el próximo video, por favor. No se olviden de activar también las notificaciones ahí en el ícono de la campanita para que les mande una notificación YouTube cada vez que les presento con un nuevo video. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosita que haya omitido, por favor, háganmelo saber ahí en los comentarios. Nos vemos muy pronto. I love you all. Besitos y muchísimos abrazos a cada uno de ustedes. Bye.